Bueno, Elena, nos encontramos con la directora del SEM24 de aquí de Bolsón, la profesora Cecilia Aguari. Cecilia, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días a todos. Bueno, con excelentes novedades para los estudiantes, ¿no? Cuéntenos un poquitito. Sí, bueno, nosotros ya mandamos los comunicados, pero para avisarles que mañana, en el día de mañana, comenzamos nuevamente las clases, nada más que lo vamos a hacer en el edificio del SEM10. Hasta tanto se soluciona el tema edilicio del edificio compartido con el 30 y con el 48. El motivo es no seguir perdiendo clases, ya hace aproximadamente una semana que nuestros alumnos no tienen clase, y bueno, seguramente es necesario aprovechar que hay un edificio que está desocupado en el turno noche, como es el SEM10, frente al Estadio Municipal, y comenzaremos las clases en el día de mañana. ¿En el mismo horario qué? En el mismo horario, sí, sí. El mismo horario, lo único que, bueno, vamos a ver el tema del transporte, bueno, el transporte, a los chicos que ya tienen incluido el transporte dentro de, que lo paga la provincia, lo vamos a decir que se extienda. ¿En este edificio que vaya al otro? Claro, es provisorio, porque la idea es, nosotros tenemos toda la parte administrativa, la tenemos en el edificio compartido con el 30 y con el 48, así que cuando se solucione, que creo que la semana que viene ya estaría solucionado, volvemos. Pero bueno, para no seguir perdiendo días de clase, en el día de mañana comenzamos las clases. Correcto. Esta determinación se tomó de una reunión realizada con personal de la delegación. Sí, nosotros estuvimos ayer con la directora del nivel medio y en los equipos directivos, y bueno, y justamente la directora, la profesora Calabrese, nos instó a que justamente este edificio que está cerrado de noche es una picardía que nosotros, los chicos, sigan perdiendo días de clase. Por lo tanto, los chicos del 130 y del 48 todavía seguirán sin clase. Claro, ellos igual están haciendo una serie de estrategias, buscando algunas estrategias para no perder todo este tiempo de contenidos y de trabajo en el aula. Pero bueno, nosotros podemos hacerlo porque tenemos ese espacio reservado. ¿Cómo es la situación edilicia hoy del establecimiento? ¿Se está trabajando? Porque hay un comunicado de la Federación de Estudiantes Secundarios que dice que no se han hecho grandes avances. Bueno, yo ya he dado mi opinión. Yo creo que se ha sobredimensionado el tema de la seguridad edilicia de la escuela. Lo he dicho en todas las reuniones que pude, donde me han dejado hablar también, porque hay algunos actores que no dejan hablar o empiezan con el insulto fácil y con ese tipo de cosas. Pero bueno, yo me mantengo... Sí, realmente fui insultada como madre por el hecho de haberme sentido como que no se respondió a una necesidad que tenemos algunos padres con respecto al trato y a todo el diálogo que tendría que primar en una escuela y sobre todo el trato psicológico que se debe dar a los alumnos cuyos padres o son funcionarios o son funcionarios en las fuerzas de seguridad o en la política. Mis hijos y otros hijos de otros padres se han sentido desde hace varios meses, no es ahora, realmente afectados con este aparente diálogo y aparente apertura en el cual es fácil decir que los concejales son asesinos, que los policías son asesinos y todo ese tipo de cosas. Entonces, muchos chicos se han sentido afectados y mis hijos se han sentido afectados. Yo esto lo vengo charlando desde el año pasado y bueno, aparentemente en la escuela me dicen que el diálogo está abierto y que se trata de mejorar, pero en realidad eso yo no sentí que haya pasado. ¿Puede ser tomado como un caso de bullying? ¿Violencia de padres? Claro, en realidad me parece que como docente hay que saber parar cuando el diálogo se convierte en ofensa hacia los grupos familiares. Me parece que más allá de la posición que esté cada uno en la sociedad, uno tiene que saber que hay límites para poder hablar de gente que trabaja en política, que trabaja en las fuerzas de seguridad, que sus padres trabajan en el mantenimiento de las escuelas. Es decir, me parece que hay un límite y un profesor, un coordinador, tiene que saber cuál es ese límite. Pero bueno, este es un tema muy delicado y que me parece que eso necesita un esfuerzo bastante interesante y de apertura como para respetar. Algunas veces yo escucho en esas reuniones que dicen que los hijos de los funcionarios van a las escuelas privadas. Y realmente estos meses lo entendí, por qué algunas veces los hijos de los funcionarios van a escuelas privadas. Porque algunas veces en las escuelas públicas realmente se sienten incómodos esos hijos, por eso van a las escuelas privadas. Lo interesante sería que la escuela pública, que es un espacio democrático, un espacio de integración y de inclusión, se respete a todos por igual. Sean sus padres políticos, sean sus padres trabajadores sociales o trabajadores en las fuerzas de seguridad, etc. Todo es un trabajo. La política también es un trabajo. Esto también tiene que ver con esta sensación que se tiene que el político no trabaja. El político trabaja, y ya lo creo que trabaja. Como trabaja también el docente, como trabaja el artesano, como trabaja el albañil. Entonces, ese tipo de cosas algunas veces en la escuela es muy difícil de contener. Hay que tener un buen control, porque no es un control de dejar que no se hable de política. Yo no digo, lo que no se debe permitir es hablar de política partidaria. La escuela no tiene que ser un lugar donde se concentren las fuerzas de los partidos políticos. La escuela tiene que ser un lugar donde se trabaje ideológicamente en el sentido amplio de la política, no en la política partidaria. Y lo vi en estos últimos días bastante concentrado. Pero mi hijo, un hijo mío, lo vivió el año pasado. Así que, el SEM30 lo sabía. Así que, tanto la directora como algunos profesores conocían de la situación psicológica de mi hijo con respecto a lo que se hablaba de su madre dentro de la escuela. Así que, bueno, pero volviendo al tema, lo importante es que se empiezan las clases a partir de mañana. Mañana, a partir de mañana. Nosotros estamos, bueno, estamos contentos porque, bueno, abrimos de nuevo y los chicos, pensemos que nuestra escuela tiene jóvenes y adultos. Adultos que tienen ganas de recibirse, que quieren ir a la universidad, que quieren conseguir trabajos dignos. Así que, me parece perfecto de que se haya tomado esta decisión de parte de la comunidad educativa del SEM94, de la delegación y de, bueno, de la directora de Nivel Medio. Rory, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, maestro.